El total de 250 internos del Cerezo David Franco Rodríguez se reunió con sus hijos en una sesión de patro gimnasia como parte de la celebración del Día del Padre. La actividad conforma el programa Centro de Activación Física que se realiza en coordinación con Secufit para incentivar la reinserción social de los internos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos, en lo que va del año, ha recibido 40 quejas en contra de la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social por maltratos y golpes por parte del personal de la dependencia contra los internos, señaló el presidente de la CEDH, José María Cázares Solórzano. Alrededor de 2.600 estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, se beneficiará con la apertura de la Clínica de Autocuidado y Promoción de la Salud, que se inauguró este miércoles en las instalaciones de la facultad. En una primera etapa solo incluirá a los alumnos de plantel para posteriormente ser abierta a los estudiantes nicolaitas y finalmente a la población en general. Procesos de amonestación internos y denuncias penales se iniciarán en respuesta a tomas ilegales de la Universidad Michoacana, como la frustrada manifestación el día de ayer en rectoría por parte de la izquierda Nicolaita, mencionó a Salvador Jara Guerrero, rector de la Casa de Estudios. Cuestionado en relación a demandas que interpondrían quienes orquestaron la toma, Jara Guerrero deploró la falta de cultura jurídica que impera entre los jóvenes universitarios. Michoacán ocupa el sexto lugar a nivel nacional en trabajo infantil, mencionó a Citlaly Montejano Monroy, directora de Incursión y Asistencia Social del DIF estatal, durante la conmemoración del Día Internacional contra el Trabajo Infantil. Las labores agrícolas y los sectores de servicios y comercio aclutinan la mayor parte del trabajo infantil registrado en el país y la entidad, mencionó Alicia Tiché, oficial de la OIT. Instructores del SUTEBAM marcharon de Casa de Gobierno a Palacio de Gobierno a fin de exigir a las autoridades estatales el cumplimiento de los acuerdos previos al cierre de 16 centros, la reintegración del mapa curricular y el cese de cierres y conversión de planteles. Desacuerdo entre instructores del SUTEBAM ante la propuesta presentada por el Gobierno del Estado este miércoles, previo a la marcha que realizaron los docentes hasta Palacio de Gobierno. Cuasar TV, las noticias en breve.